¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo una nueva misión secundaria de Harry Potter Hogwarts Mystery. En este caso, estamos en una de esas misiones que son necesarias para poder subir nuestro nivel de amistad con Hagrid. En este caso, vamos a tratar con mi maravillosa, amada y espectacular Therithwen, que es mi Monkalf. Y se titula Sobre la Luna. Entonces, en primer lugar, tenemos que averiguar en qué podemos ayudar a Hagrid. ¡Qué bonito está todo nevado! Me parece precioso, o sea, lo siento, pero me parece maravilloso. ¿Sobre qué quieres hablar, Hagrid? Tu mensaje sonaba urgente. Me gustaría presentarte a alguien. ¡Oh, es que son tan bonitos! O sea, de verdad. ¡Mira ahí está mi Therithwen! ¡Shu, shu, shu! De hecho, ya conocí a este Monkalf. Me alegrará escuchar que ya estás haciendo amigos. Los Monkalf no suelen sentirse cómodos con la gente. Encontré a la viestecilla en un campo tras la última luna llena. El pobre estaba solo. ¿Eso es inusual en los Monkalf? ¡No! No se les ve mucho por aquí. Solo salen de sus madrigueras por la noche y únicamente en luna llena. Entonces, ¿por qué estaba este Monkalf solo? Es una larga historia. ¿Por qué no convives con el Monkalf mientras te cuento lo que ha pasado? Está bien, Hagrid. Cuéntame cómo encontraste a este Monkalf. Escucha la historia de Hagrid. Acariciarlo. Bromear. Quizá los Muggles piensan que los Monkalf son del espacio exterior. ¿Qué tienes que decirme, bebé? Jugar. Es que es tan bonito preguntar. Este Monkalf debió haberse perdido, si no ya estaría en su madriguera. Escuchar. El Monkalf probablemente estaba bailando para atraer a una pareja. Aprender. El Esquiercal de Monkalf es excelente para el jardín si lo cosechas antes del amanecer. Discutir. Los Muggles tienen muchas historias sobre los círculos de Monkalf. Aclarar. ¿Los Monkalf solo bailan bajo la luna llena? ¡Qué curioso! Tranquilizar. Fang le tiene tanto miedo al Monkalf como ellos a él. Observar. ¡Siu, shiu, shiu! Bromear. Quizá los Muggles piensan que los Monkalf son del espacio exterior. Jugar. Vale, ya es todo repetido, así que simplemente sigo avanzando rápido. Tío, no se supone que es de 3 horas. Me parece como que me está gastando demasiada energía. O sea, te quiero decir, tenía 72 de energía. Y se la está fundiendo, que no veas. Pero bueno. Bueno, mira. Todo sea por puntos del Club del Dragón. Que suben muy despacio. Por cierto, me pareció un poco injusto. La verdad, yo no sé cómo hay gente que puede tener niveles tan altos. Escuché de una granjera Muggles hablando sobre patrones extraños en sus campos. Ella pensó que las criaturas del espacio le estaban enviando un mensaje. Pero cuando fue a ver... Es que miradme, por favor. No tiembles, qué cosita. Se parece un montón a mi perrilla. La pobre criatura estaba sola y no quería que ningún maga la viera. Así que lo traje a Hogwarts. Este Monkalf sí que ha tenido todo un viaje. El viaje aún no ha terminado, Mackenzie. Los Monkalf no están destinados a estar solos. Por eso necesito de tu ayuda para unirse a una manada. ¿Hay una manada de Monkalf cerca? Conozco una manada que baila en el bosque prohibido cada luna llena. Podrían estar dispuestos a aceptarlo. El problema es que no sé por qué estaba solo en primer lugar. ¿Quieres decir que este Monkalf estaba solo por una razón? Como he dicho, no se les ve muy a menudo. Solo salen de sus madrigueras cuando hay luna llena. Quizá el profesor Kettleburg puede explicarlo. Podría preguntárselo. Buena idea, Mackenzie. Entonces está decidido. Llevaré a este Monkalf al salón de cuidado de criaturas mágicas. Vale, adoptado está. Pregúntale al profesor Kettleburg. Hagrid me ha dicho que vendrías de visita con una criatura. No tardes. ¿No es extraño que llamar a alguien Molkalf sea un insulto? Son adorables. El estirco del Monkalf es un gran fertilizante. Al igual que el de dragón. Pero el nombre de Merlin, ¿qué es eso? Bueno, lo dices tú, ¿sabes? Que estás con unos puffscanes. Veo que has traído un invitado. ¿Este es el bonito Monkalf que Hagrid mencionó? Sí, así es. Lo he llamado Ceridwen. Oye, pero que Ceridwen es chica. Es algo tímida. Pero claro. Los Monkalf son criaturas retraídas y solitarias. Rada vez interactúan con los humanos. Hagrid encontró a Ceridwen en el campo de una granjera Muggle. Dijo que estaba solo. ¿En serio? Eso es raro en un Monkalf. Hagrid quiere que le ayude a Ceridwen a unirse a una madanada en el bosque prohibido. Pero primero necesito saber por qué Ceridwen no tiene manada. Puede haber muchas razones. Por desgracia, tengo que alimentar a los cangrejos de fuego antes de mi próxima clase. Y tardaré al menos media hora en encontrar su comida, así que será mejor que empiece ya. ¡Siu! 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 Tal vez Ceridwen y yo podamos ayudar. ¡Genial! Cuando nos atendemos a las criaturas cristalinas y observo al Monkalf, te contaré todo lo que necesitas saber sobre los Monkalf. Venga, vale. Me parece un buen trato. Jugar. ¿Todos los Monkalf son tan juguetones como Ceridwen? Observad. Tu Monkalf parece completamente sano. Acariciarlo. Ceridwen está cómodo a tu lado. Impresionante. Pensad. ¿Cree que los Monkalf se topen con los hombres lobos durante la luna llena? Aprender. Las marcas en el suelo son el resultado del baile de los Monkalf. Confirmad. Hagrid tenía razón. Hay una Monkalf que necesita ayuda. Comparad. Si fuera Vahel, también pensaría que los Monkalf son extraterrestres. Escuchad. ¿Chu-Chu? Jugar. Oh, ya está. Madre mía, se me ha hecho súper rápida. Es que me embeleso con los gritos. Ceridwen es que es tan mona. ¡Excelente trabajo, Mackenzie! Gracias a ti, los cangrejos de fuego comerán como a las nobles bestias que son. ¿Chu-Chu? ¿Qué hay de Ceridwen? ¿Puede decirme por qué estaba sola? Oh, sí. Tuve la oportunidad de observar a tu criatura y creo que... La explicación más pausiva para la soledad del Monkalf sería el rechazo de su manada. Entonces, ¿la familia de Ceridwen la abandonó a propósito? ¿Por qué harían algo así? Depende. En algunos casos, el progenitor no suele cuidar de sus crías. En otras ocasiones, es porque una criatura dañada o enferma tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Pero Ceridwen parece tener una excelente salud. Lo que sugiere que, si rechazaron a tu Monkalf de su manada, fue por una anomalía en su conducta. ¿La manada rechazó a Ceridwen por ser diferente? Es una clara posibilidad. De ser el caso, podría impedir que el Monkalf se integre a una nueva manada. ¿Qué debo hacer? Pues, quería si un amigo tuyo tuviera problemas para encajar. Pues claro que defendería a mi amigo. Si alguien molesta a mis amigos, lo lamentarán. Por muy admirable que sea una reacción tan extrema, quizá no sea lo mejor para Ceridwen. Aunque sí que podrías demostrarle a tu Monkalf que estás a su lado. Con tu apoyo, desarrollará la confianza que necesita. Entonces, ¿necesito pasar tiempo con Ceridwen? ¿Fortalecer su confianza? Y sacar a la criatura de su caparazón antes de presentarla a la manada. Tal vez podamos conocernos en un lugar más tranquilo. Podría ser en el bosque. ¡Siu! 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 Parece que a la directora le agrada la idea. Genial. Llevaré a Ceridwen al bosque. Vamos allá. Hazte amigo de tu Monkalf. Deberías llevar a tu Monkalf al bosque tan pronto como puedas. El profesor Ketalbun ha dicho que deberíamos pasar tiempo juntas. ¿No te parece divertido? ¡Siu! 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 ¡Oh! Barnaby, mi amor. Barnaby, ¿qué haces tú aquí? He escuchado que tienes un Monkalf. He has escuchado bien. Te presento a Ceridwen. Hola, Ceridwen. ¿Siu-Siu? Hagrid encontró a Ceridwen por su cuenta en un campo tras la última luna llena. Yo he encontrado todo tipo de cosas después de la luna llena. Calcetines, huevos duros, tazas con un olor extraño. Pero nunca un Monkalf. ¿Qué vas a hacer ahora? Hagrid me ha pedido que ayude a la criatura a unirse a una manada de Monkalf en el bosque. ¿Cómo harás eso? Unirse a grupos es más difícil de lo que parece. Bueno, el profesor Ketalbun cree que rechazaron a Ceridwen en su antigua manada. Por eso es importante fortalecer su confianza y hacer que se sienta bien. El problema es que no sé por dónde empezar. Podemos hablarlo si quieres. Eso me dará la oportunidad de conocer mejor a Ceridwen. De acuerdo, Barnaby. Veamos cómo ayudará a Ceridwen a ganar confianza y unirse a la manada. Vamos a considerar la confianza. Especular. Los Monkalf son criaturas sociales. Quizá obtengan confianza de sus amigos. Sugerir. Ay, qué mora, cómo saca la lengua. Observad, cómo abre la boquita. Parece que Ceridwen ya siente más confianza. Pensar. ¿Qué harán los Monkalf cuando no están bailando? ¿De Her? Bromear. La confianza es como el orgullo, ¿no? Podría preguntarle a Merula. Hablar. Tú siempre pareces confiada, Mackenzie. Pensar. ¿Es seguro bañar a los Mugad? ¿Deseas, sí? Tengo una idea. Hablar. Cuando quiero fortalecer mi confianza, practico duelo. ¿Eso funcionará? Discutir. ¿Crees que Ceridwen sepa que es nuestro tema de conversación? Especular. Los Monkalf son criaturas sociales. Que tal obtengan confianza de sus amigos. Vale, todo esto ya lo hemos visto. Me siento confiado cuando la gente me dice cosas agradables. A ver, bromear está. Estoy viendo a ver si alguien más tiene algo más que decir. Vale, parece que ya todo se repite, así que vamos rápido. Vamos rápido como el viento. Ya que consideramos algunas opciones, ¿cómo podemos ayudar a Ceridwen a fortalecer su confianza? Cuando quiero fortalecer mi confianza, hago algo que me gusta. Algo en lo que sea bueno. ¿Y qué les gusta hacer a los Monkalf? Casi siempre les gusta estar en sus madrigueras. Pero cuando hay luna llena, les gusta bailar. Qué lástima que no podamos hacer calla luna llena todo el tiempo. No podemos, o sí. No podemos controlar el ciclo lunar, pero podemos animar a Ceridwen a bailar de todos modos. ¿Cómo? Reúnete conmigo en el campo de entrenamiento. Ya verás. Vamos a bailar. Alganza el nivel 3 de confianza con el Monkalf está. Baila con tu Monkalf. Lleva a Ceridwen al campo de entrenamiento. Es hora de bailar. Vale, y esto es lo del nivel 3. No creo que Ceridwen pueda bailar aún. Pues sí que puede. Listo, sí que puede. Vale, vamos por la tarea 6 de 10. Anima a tu Monkalf a bailar. Me alegra que estés aquí, Mackenzie. Ya quiero ver cómo baila Ceridwen. ¿Qué opinas, Ceridwen? ¿Tienes ganas de intentarlo? ¿Shu-shu? Parece que el paso de Ceridwen es no moverse. O tal vez solo que no está bailando. Dijiste que tenías un plan, ¿no? Así es. Los Monkalf suelen bailar bajo la luz de la yuna llena en grupo. Tal vez Ceridwen necesite que nosotros le demos ejemplo. ¿Quieres decir que deberíamos bailar? ¡Wiii! ¡Wiii! Venga, vamos a verlo. Creo que es un sí. Empieza a bailar. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué movimientos! Me encanta. ¿Shu-shu? Tú puedes, Ceridwen. ¡Ay, qué mona! Me muero de amor. Está funcionando, Mackenzie. Increíble. Sigamos bailando. Ocho horas. Bailen juntos. Y fíjate, creo que es la primera vez que no me importa una misión de ocho horas solo por ver a Ceridwen así. ¡Anima! ¡Shu-shu-shu! Murmurar. ¿A Ceridwen le gusta la música? ¿Deberíamos cantar? Pensar. ¿Todos los munkal bailan como Ceridwen? Observar. Los pasos de baile del munkal son más difíciles de lo que parecen. Responder. El baile de Ceridwen es majestuoso. ¿No crees? Observar. Ceridwen sí que disfruta bailar. Reír. No sé si esto es absurdo o increíble. Escuchar. ¡Escuchar. ¡Escuchar! Podría bailar a Ceridwen para siempre. ¡Anima! ¡Shu-shu-shu! Murmurar. ¿A Ceridwen le gustará la música? ¿Deberíamos cantar? Bailar. Necesitaría una poción de despertares para seguir el ritmo de Ceridwen. ¡Qué monos! Y bueno, yo creo que ya todas las conversaciones se repiten. Así que simplemente vamos a pasarlo rápido. Tío, lo siento monchísimo porque tengo la voz un poco mal. Así que perdonadme. Pero es que tenía un ratito para grabar y tengo que aprovechar todos los ratitos que puedo. Así que aunque mi voz no esté perfecta hoy, es lo que hay. Yo lo siento. Porque sé que estoy un poquito afónica. Es que bueno, para que os hagáis una idea, yo estoy grabando esto en Navidad. Por eso veis también el campo de entrenamiento y todo nevadito. ¡Ay, qué mona! Es que salta. Da unos saltitos más monosos, tío. Bueno, os podéis hacer una idea de lo muchísimo que me gustan los animales, ¿vale? ¡Qué cuqui! Y vamos a ver si con esto me vale. Oye, y nosotros también bailamos súper bien, ¿eh? O sea... Vamos a ver. Hacemos buena pareja con Theridwen. Eso ha sido hermoso, Theridwen. ¡Siu, shiu, shiu! ¿Qué opinas del baile de Theridwen, Mackenzie? Sí. Concuerdo contigo, Barnaby. El baile de Theridwen ha sido increíble. ¡Wii, wiki! Mira lo feliz que está. Supongo que lo único que Theridwen necesitaba era un poco de ánimo. Espera un momento. Mira esto. ¿Siu, shiu? Los Mooncalfs suelen dejar patrones circulares cuando bailan, ¿no? No creo que eso sea un círculo. ¿Eh, what? Definitivamente no es un círculo. Hay algo extraño en el baile de Theridwen. Ay, por eso la han rechazado, porque no hace bailes circulares, sino cuadrangulares. Tal vez Theridwen tiene un estilo de baile diferente. El profesor Kethelburg me dijo que las criaturas a veces rechazan a uno de los suyos por ser diferente. ¿Y si la manada de Theridwen lo abandonó por su baile? Eso es terrible. Es solo una teoría, no lo sé. Tengo que llevar a Theridwen con Hagrid. Él sabrá lo que hacer. Tío, no me digas. Eso me parece súper triste que la rechacen solo por bailar diferente. Obté la ayuda de Hagrid. Ven a contarme cómo le va a tu Mooncalf. Tal vez pueda ayudarte. A ver si nos dice algo más. Nada, solo pide la ayuda de Hagrid y tenemos que ir a su jardín. Oh, Mackenzie. ¿En qué puedo ayudarte? Esa vez Theridwen. ¿Le pasa algo a la bestiecilla? No estoy muy segura. La mayoría de los Mooncalf dejan patrones circulares cuando bailan, ¿no? Así es, Mackenzie. La mayoría de los Muggles los llaman círculos de cultivo. Bueno, Barrabillo nos dimos cuenta de que el baile de Theridwen no deja ningún círculo. Eso explica por qué la aranjera Muggel dijo que había visto patrones extraños. Por eso no debería impedir que Theridwen tenga una vida feliz y larga. No estoy tan segura. El profesor Fiketalbur me advirtió sobre el rechazo de la manada. Me preocupa que los Muggal del Bosque Prohibido no acepten a Theridwen. Es una posibilidad. He conocido algunas bestias que rechazan a su propia especie por cualquier cosa. Ya casi es luna llena. ¿Qué debería hacer? Eso depende de ti. Si fueras Theridwen, ¿querrías encajar con los demás? Si yo fuera Theridwen, no intentaría encajar. Es más divertido ser uno mismo. Bien por ti, Mackenzie. Le das un gran ejemplo a Theridwen. Pero ya que Theridwen no puede decirnos qué quiere, tendré que decidir la mejor forma de que se una a la manada. Si eso significa que tengo que enseñarle a Theridwen a bailar, entonces que así sea. ¿Y cómo se le enseña un Muggal a bailar? Bueno, normalmente los Muggal bailan en círculos. ¿Por qué no empiezas con eso? Enseñar a Theridwen a bailar en círculos suena fácil. Lo intentaré. Ya, sí, facilísimo. No sé, tío. No entiendo por qué tiene que dejar de bailar en cuadrados. Concentrarse. Me siento algo ridícula, pero Theridwen me necesita. Animar. Discutir. No suelo moverme mucho en los bailes. Nunca tengo espacio. Hablar. Siempre he preferido la práctica que la teoría. Esto es más interesante. Explicar. ¿Shushu? Pensar. ¿Los Muggals sabrán de geometría? Escuchar. Theridwen aprende más rápido y tú también eres una buena maestra. Pensar. ¿Deberíamos cantar una canción? ¿Algo que rime? Tambalearse. Me empiezo a marear. Vale, eso ya se repite. Bueno, discutir entiendo que también se repite. Eso es. Vale, pues vamos ya rapidito. Que yo creo que ya todos los diálogos son repetidos. Voy a ver este de observar. Parece que Theridwen está... Perdón. Parece que Theridwen está disfrutando la lección. ¡Animal! ¡Uy! No. Quería darle a la otra. Gracias. ¡Olé! Lo tenemos. Ahora que se supone que ya bailan círculos. Parece que Theridwen está entendiendo lo de dar círculos. Eres una buena maestra, Mackenzie. ¡Shushu! ¡Ay, mira qué bonito es el diseño! Ojalá tovisemos más tiempo. Ahora que Theridwen baile en círculos, pasemos a las lecciones avanzadas. ¿Podrías pedirle ayuda a la profesora McGonagall? Acabas de insinuar que la profesora McGonagall puede enseñar a bailar a Theridwen. O me enseñó a bailar a Harry y a Ron. Bueno, entre comillas a bailar, porque... Es no a bailar. Ella siempre ha querido enseñar a los estudiantes baile de salón. Estoy segura de que querré intentarlo. ¿Shushu? El baile de salón de cierta manera es en círculos. Y es justo lo que Theridwen necesita. ¡Maravilloso! Le enviaré una nota a la profesora McGonagall para pedirle ayuda. Estoy seguro de que aceptará. No queda mucho tiempo para la luna llena. Tengo que darme prisa o Theridwen no lo logrará a tiempo. ¡Buena suerte, Mackenzie! Theridwen cuenta contigo. ¡Wii, wii! Alcanza el nivel 7 de confianza con el Mooncalf. Ven a mi salón. Es hora de una clase de baile para tu Mooncalf. Bienvenido, Mackenzie. Supongo que este es el Mooncalf que necesita lecciones de baile. ¡Shushu, shushu! Quiero que Theridwen se une a la manada del bosque, pero tenemos algunos problemas. ¿Y crees que el baile lo resolverá? No puede resolverse de otra manera. Los Mooncalf suelen dejar patrones circulares en los campos después de bailar. Pero Theridwen no logra hacer círculos perfectos. Me preocupa que la manada la rechace. Ya casi es luna llena. Quiero asegurarme de que Theridwen lo haga lo mejor posible. Muy bien, Mackenzie. Le enseñaré a tu Mooncalf a bailar. ¡Gracias, profesora! De hecho, no puede evitar el considerar una selección de bailes de salón para la elección. Según la situación de Theridwen, creo que el cotillón es apropiadamente geométrico. ¿Tú qué opinas, Theridwen? ¡Wii, wii! Aprecio mucho a los estudiantes apasionados. Bueno, empecemos con la elección. Endereza tu postura, Mackenzie. ¿Yo? No puede haber una clase de baile con un solo estudiante. Escuchad con atención, los dos. El cotillón es difícil de aprender y no podemos perder mucho tiempo. ¿De ocho horas? No, de tres. Vale. Creo que ya hubo una de ocho horas, de hecho. Animar. Lo estás haciendo increíble, Theridwen. Observar. Theridwen asimilado de inmediato la alegría y la energía del cotillón. Bailar. ¡Wii, wii! Dar impresión. Excelente trabajo hasta ahora. Intentémoslo de nuevo. Escuchar. Si te olvidas de un paso, lo mejor es seguir como si no hubiera pasado. Concéntrarse. No puedo dejar de perder el paso. Animar. Usted es una instructora muy rigurosa, profesora. Animar. Lo estás haciendo increíblemente bien, Theridwen. Vale. Los de Theridwen ya se repiten todos, pero es que le está tocando a ella sola todos los amarillos. Esto también ya ha repetido. O sea, supongo que igual Macona Galtina alguna frase más, pero que como no nos está tocando, pues pobrecita, ahí se ha quedado lo que yo te diga. Bueno. Mira. Prestar atención. Mantened vuestra cabeza en alto. Muy bien, Theridwen. Ala, me toca gastar cinco en Theridwen. No quería hacerlo, la verdad. Y uno y dos. Uno y dos. Pero bueno, porque pudieseis ver el máximo de diálogo posible. Con eso termina la lección. Buen trabajo a ambas. Creo que Theridwen ha disfrutado la clase. ¿Y tú, Mackenzie? ¿Te gustó la lección? Me parecía muy divertida la lección, profesora. Me alegra escucharlo. Quizá pueda volver a daros una lección algún día. Pero por ahora, lo único que importa es que Theridwen ha progresado mucho. ¿Cree que vaya a encajar con los otros Munkal? Con un par de lecciones más, Theridwen seguramente impresionará tu futura manada. Me temo que no hay tiempo para más lecciones. La luna llena va a salir. Eso complica las cosas. Pero si Theridwen baila con confianza, creo que su baile será espectacular. ¡Shu, shu, shu! Espero que tenga razón, profesora. Debo llevarme a Theridwen a conocer a su manada. Y ahora descubriremos si todo esto ha servido para algo o para nada. Haz las presentaciones. ¡Ay, luna llena! A hora de presentar a Theridwen a la manada. Mira, bueno, me gusta que hayan venido todos los que nos han ayudado. No esperaba veros a todos aquí. Nos pensaste que nos perderíamos esto, ¿verdad? Después de todo, hoy es la gran presentación de Theridwen. ¡Wi, wii! No te pongas nerviosa. Estoy seguro de que la manada te adorará. Pronto lo descubriremos. ¡Ay, qué monos! Un millón de Theridwens. ¡Qué graciosos son! ¡Ay, bueno, Theridwen, espero que no tengas pánico escénico como me pasa a mí, porque si no... Parece que Theridwen está experimentando un poco de pánico escénico. Antes lo digo, Yala. Lo entiendo. Yo también estaba nerviosa por mi presentación en el equinoccio encantado. Deberías decirle algo, Mackenzie. Theridwen confía en ti. Quizá no se trate de lo que pueda decir. Oye, Theridwen, míradme. ¿Shu-shu? ¿No quieres bailar? Mira lo divertido que es. ¿Lo ves? No tiene nada de malo. ¡Wik, wik! Está volviendo a hacer sus cuadrados, ¿no? Bueno, hoy se me parece el primer baile que hice con ella. Que quizá ahora sea circular, ¿eh? No lo sé. Así es, lo estás haciendo de maravilla. Creo que tu método está funcionando. No dejes de bailar, Mackenzie. No lo haré. Al menos no hasta que Theridwen termine de bailar. Sí que parecimos un robot. Bueno, baila con Tumulgal nuevamente otra de ocho horas. Que creo que no voy a tener suficiente energía para ella, pero bueno. Escuchar. Mira lo feliz que se ve Theridwen. Escuchar. Quisiera unirme, pero Theridwen es muy cautivadora. Animar. ¡Wik, wik, wik! Discutir. Theridwen no solo baila el cotillón. Él tiene su propio... Ella tiene su propio baile. Sincroniza. ¡Siu, shu, shu, shu! O sea, yo lo voy adaptando a mi historia. Para mí Theridwen es femenino. O sea, es chica. Parece que a Theridwen no le importa nada más. Reír. Esta es la tercera mejor cosa que ha pasado en el mundo. Bueno, gracias, Barnaby. Murmurar. Sabía que podías hacerlo, Mackenzie. Bromear. Puede que esto sea lo más raro que he hecho. Pensar. Me pregunto en qué estará pensando Theridwen. Escuchar. Mira lo feliz que se ve Theridwen. Vale. Los diálogos de ellos ya se repiten. Esto también. ¡Siu, shu! Evaluar. La manada de Munkalfarede disfrutar del baile. ¡Siu, shu, shu! Venga, vamos. Aceptadla. ¡Siu, shu! ¡Sí, sí, sí! Lo lograste, Mackenzie. La manada ha aceptado a Theridwen. Parece que tu amigo no es el único Munkalfarede bailan son de su propio ritmo. Theridwen encaja muy bien. ¿Qué ocurre, Hagrid? ¿Es solo que esto es tan hermoso? Ciertamente es un espectáculo digno de admirarse. Gracias a ti, Mackenzie. Ahora Theridwen tiene una familia. No solo eso. ¡Siu, shu, shu! ¡Wik! Aunque Theridwen ahora sea parte de una manada, siempre será mi amigo. Mi amiga. Y así es como termina sobre la luna. Y bueno, nos dan 500 de experiencia de Harry Potter. Y 200 puntos de experiencia, perdón. ¿Qué he dicho? Bueno, y 200 puntos de amistad con Hagrid, que la verdad suben tan poco que ya, pues eso. En fin, espero que os haya gustado. A mí la verdad es que la misión me ha parecido muy cute. Porque, bueno, Theridwen para mí es como... Bueno, de hecho, yo creo que es mi criatura favorita. Porque me parece simplemente monísima. Y pues eso. Que espero que os haya gustado. A mí, pues eso, me ha llenado el corazoncito. Me ha parecido muy bonita. Y espero que a vosotros también. Así que sin más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!